Este es nuestro ojito Ya le coloqué la pestañita Esta pestañita Que de donde la saqué viene de esta tirita de pestañas para muñeco Yo corté un pedacito, aproximadamente un trozo así como este Aquí de la pura puntita Y coloqué para uno De aquí de esta punta Y el restante le apliqué pegante instantáneo acá Lo dejé secar Y me sirvió para la otra capita de las pestañas Aquí ya la tengo cortada Entonces que vamos a hacer Vamos a tomar pegante instantáneo Vamos a sacar una gotica Vamos a tomar nuestro ojito Y en este borde En este borde de acá En este bordecito O en el que yo escoja Voy a tomar mis pestañitas Yo me ayudo con un depilador Y en el bordecito de acá Voy a aplicar pegante Y voy a colocar En mi ojito En el borde superior Voy a sostener mientras que mi pegante seca Para que él conserve la forma erguida Y voy a colocar Voy a sostener ahí Mientras que se seca Una vez está seco Nos quedó así De esta forma Entonces ahora vamos a coger Y con alguna herramienta Yo puedo usar La punta de mis tijeras Y le voy a hacer aquí Un pequeño movimiento Hacia arriba Como si las estuvieran Crespando Y ya tenemos El par De ojitos Yo ahora lo que voy a hacer Es emparejar Que mis ojitos O mis pestañitas Me queden Ambas a la misma altura Entonces a estas Que están un poquito Más largas Suave Y con una tijera Pequeña Le voy a quitar Un poco Del arco Y trato de abrirlas Un poquito Como este ojito Es tan pequeñito Pues es un poquito Dispendioso El trabajo Pero así nos quedan Los ojitos Con las pestañitas Para colocar A nuestro proyecto Y convertirla En unos lindos ojitos Para una muñeca O para lo que queramos Colocar Con las pestañitas 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 Con las pestañitas